Hola a todas y todos, soy Luz María Tobar Zubia Contento de la Universidad Técnica de Norte. El día de hoy les vamos a compartir nuestras experiencias en las campañas de atracción. El orden que vamos a seguir, vamos a hablarles un poco del trabajo previo que se tuvo que realizar, las actividades relacionadas con las campañas de atracción, las campañas de atracción que hemos realizado desde la Universidad Técnica Norte y los resultados principales. La Universidad Técnica Norte es una institución pública ubicada en la provincia de Imbabura, la cual está integrada por seis cantones, Cotacachi, Burcuquí, Ibarra, Antoño Ante, Pimampiro y Otavala. Es así que para nosotros poder trabajar con diferentes unidades educativas de la provincia de Imbabura debemos contar con la autorización del Ministerio de Educación. En ese sentido, desde la universidad, a través del decano de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, se programó una reunión con la Coordinadora Zonal de Educación 1, más el director distrital de Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, más el director distrital de Antonio Ante Otavalo y la directora zonal de Ayuda, Monitoreo y Regulación. Después de contar con la autorización, se realizó una reunión con diferentes rectores de las unidades educativas para sociabilizarles el proyecto, contarles cuáles son los objetivos de las campañas de atracción y poder tener un enlace directo con las diferentes autoridades y a su vez nos permitan acceder a sus instituciones educativas. Además, otras actividades que se realizaron en paralelo fue la creación de una base de datos de estudiantes graduadas en las áreas de Ingeniería, también lo que es potencializar el proyecto a través de las redes sociales, posteando afiches que representen lo que es el talento de la mujer en las áreas de STEM. También se aprovecharon los diferentes medios de comunicación, radio, televisión de la universidad para difundir las actividades que vamos a hacer. Las campañas de atracción que se realizaron fueron la sociabilización de la oferta académica de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas a diferentes unidades educativas, la celebración del Día Internacional de la Mujer. Dicha actividad no se pudo realizar debido a los inicios de la pandemia en nuestro país. A pesar de ello, continuamos con diferentes actividades virtuales como fue el concurso de collage denominado Quiero Cambiar el Mundo para celebrar el Día del Niño en el Ecuador y así incrementar el interés de las niñas y niños en áreas de STEM. También realizamos la Feria Virtual de Proyectos para promover las vocaciones por carreras de STEM y también proporcionar información sobre las temáticas en las que pueden trabajar dentro de las áreas de STEM. Debido al periodo vacacional que tienen las unidades educativas y también a la baja conectividad de los estudiantes, se propuso realizar spots publicitarios con enfoque de género donde se visualice la participación de las mujeres en las diferentes carreras relacionadas con las áreas de STEM. Finalmente, los resultados principales de las campañas de atracción donde se logró visualizar el talento de la mujer en la ingeniería, empoderar a jóvenes de las unidades educativas, resaltar la importancia de la participación de las mujeres en carreras técnicas. También obtuvimos, por ejemplo, en la Feria Virtual de Proyectos, el 52,6% de participantes eran mujeres. Del total, el 69,1% estaban interesados en estudiar alguna carrera relacionada con el área STEM. Muchas gracias a todas y todos. Estas fueron nuestras experiencias desde la Universidad Técnica del Norte.